El tema de familia se ha convertido en uno de los temas principales de algunas iglesias. Para que una familia funcione, estas deben tener valores y unidad familiar y espiritual, por lo que se necesita trabajar en la unidad, señaló Pastor Evangélico. Sobre la familia quisiera decir dos importantes cosas que son básicas para que una familia funcione. En primer lugar, la familia no puede funcionar si no hay en ella valores. Entonces necesitamos una familia con valores, y esos valores evidentemente están sustentados por la palabra divina, la palabra de Dios, que es una palabra que fundamenta a la familia, como la base de toda sociedad en todo tiempo. Porque lo primero que creó Dios antes de crear la tierra y todo fue, antes de crear todo lo que existe, perdón, fue la familia. Antes de crearse el Estado, antes de crearse la misma sociedad, con todas sus diferentes formas de organizarse, Dios creó la familia. Y el segundo mensaje que creo que la familia necesita, ante todas las cosas, es entender que no puede vivir sin ese principio de unidad, de unidad familiar, de unidad espiritual, y fundamentada precisamente en esa conexión que debe de haber entre los diferentes niveles de responsabilidades, como el papá, como mamá, y todo el ente familiar. Es importante trabajar a nivel de la unidad familiar, porque la familia evidentemente está en una tremenda crisis a nivel mundial. Marenco indicó que una familia con valores es una familia con fundamento y bases. Es una familia con bases, y es una familia, obviamente, que primero alrededor de ella hay que estructurar todo un cimiento, toda una base. O sea, no podemos hablar de valores si no hablamos de fundamentos. Y dice un pasaje de la Escritura, si los fundamentos fuesen destruidos, ¿a dónde quedará la sociedad y a dónde quedará el hombre o la familia? Entonces, los fundamentos se establecen con las bases que tenemos que poner, como son integridad, como son respeto a la vida de los demás, como son lo que no querrás que los hombres o las personas hagan contigo, no lo hagas con ellas. Ese valor importante, el mal que no querrás para tu propia vida, que no deseas para tu vida, no lo desees para el otro. Valores como la honestidad, como el respeto a nuestros seres amados. Noticias 12, Darlen Tellez.